¿Qué pasa Repromothers? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal os va? Hoy os vamos a hablar de pasta térmica, de almohadillas térmicas, cómo debéis de cambiarla, la forma más eficiente. Antes tenéis que saber que los CPUs o las GPUs, muchas que no sean de portátiles, llevan ahí una chapa que va encima del DIE y ésta lleva también su pasta térmica. Mucha gente la quita, le mete ahí incluso metal líquido. El calor hay que sacarlo de aquí hacia afuera, es de lo que se trata. Entonces entre dos chapas o entre dos metales hay que meter una pasta térmica que cubra las irregularidades. Si las vemos al microscopio veríamos que hay pequeñas montañas y eso no es eficiente. Los materiales tienen una conductividad térmica que se mide en vatios entre Kelvin, que es una media de temperaturas y metros. Cuanto mayor sea este dato, mejor conductividad térmica tendrá. Entonces nosotros para disipar calor de un punto A a un punto B nos interesa que haya ahí mucha conductividad térmica. Entonces en esta tabla que podéis consultar en la Wikipedia ya que os habla de esto, nos dice que el aire tiene ahí un 0.02. El hierro tiene un 80, que no está mal. El aluminio, que vais a ver muchos disipadores de aluminio porque es mucho más barato, tiene 237. Y el cobre, que ya es más caro, tiene 380 aproximadamente. Es decir, es de los metales que mayor conductividad térmica tiene. Y la pregunta es ¿cuánto tiene la pasta térmica térmica que echamos? Pues fijaros, si nos vamos aquí a Amazon vemos que está 1,9. ¿Veis qué diferencia abismal hay? Y esta es barata y trae muchos gramos. ¿Por qué? Porque tiene una conductividad térmica muy baja, cosa que no nos interesa. Aquí podemos ver la Arctic, que está la MX4, que está anda sobre 9. Esta otra también 9,5. Es una buena pasta térmica porque también tenemos que ver la viscosidad, no solamente es esto. Y aquí tenéis una que ya es de mejor rendimiento, 13.8 vatios entre metros que viene. Luego tenéis aquí estos típicos tarros, ya veis 3,14 y las almohadillas vais a tener estas de gran rendimiento térmico, sobre unos 12 y con su distinto grosor, que claro, cuanto más grueso sea peor, y después tenéis unas que ya son las más baratas de 6. De lo que se trata es de una fina capa. Es decir, no toméis estos resultados como algo inevitable. Por ejemplo, el metal líquido tiene 80 de conductividad térmica. Entonces ahí sí que si lo echáis al CPU vais a ver una mejora de unos 5-10 grados. Vale, pero entre las pastas térmicas hay que buscar una relación de calidad, viscosidad y conductividad que sean de una calidad decente. Como he visto esta gráfica que he traído al canal, que le han echado ahí el thermal pad a saco, bueno, yo lo que os digo para optimizarlo es que cortéis tiras. Por ejemplo, aquí en los MOSFET dobles de alta potencia ya le meto directamente una tira, porque no voy a estar cortando cuadraditos. Entonces eso no tiene sentido. Ponéis una tira y esto va a tocar con el aluminio del disipador superior. Todo lo que toque con el aluminio superior tenéis que ponerle ahí almohadilla térmica. Con las memorias simplemente tenéis que poner en la parte de arriba, pero limpiarlas bien antes que no queden residuos. Esta tarjeta, que es una gama baja que yo he comprado para un proyecto, le voy a usar unas almohadillas más que suficientes es que son éstas. Si tengo unas de mayor eficiencia, se las voy a poner a una tarjeta de mejor calidad. Os tiene que dar una cosa así, esto no es complicado, pero no malgastéis almohadilla térmica. Para echar la pasta térmica, y aquí lo voy a hacer un poco exagerado, hay que esparcirla. Esto es lo mejor. Mucha gente echa ahí la gota o hace una X. Yo os recomiendo que la esparcéis. Y que saquéis el sobreante con la paleta y limpiéis en un trapo. Es cierto que desperdiciáis, pero es que tendréis que calcular para otra vez menos cantidad. Esto de lo que se trata es de una fina capa, simplemente para las irregularidades. También he visto en vídeos que dicen que sucede si he hecho más pasta térmica. No sucede nada. La presión del disipador con el CPU lo que va a hacer es echarla por los lados. Por eso muchas veces cuando quitamos el disipador vemos muchísima pasta manchando el resto de CPU donde no hay un contacto. No hay problema porque echéis más, solamente que vais a ensuciar más. Pero la medida, si apretáis los tornillos, va a ser la misma. Y si echéis poco, sí que podéis tener un problema. Hay que echar lo justo, una fina capa. Y para colocarlo, hacerlo en plano. No estéis moviendo mucho el disipador porque si no estáis deformando un poco la capa que habíamos hecho. Una vez lo tenéis ahí en plano situado, ya es cuando apretamos. ¿Cómo apretamos? En X. Porque si apretáis mucho primero de un lado, la pasta térmica es como si fuera un tubo de cepillo de dientes. Se va para el otro lado. Tenéis que apoyar y aproximar. Si os pasa en un disipador de un portátil que tiene ocho tornillos porque también comparte CPU y GPU, tenéis que hacerlo siguiendo los números que os aparece que ha puesto el fabricante para ir en cruzado. Lo que tenéis que tener claro es que un portátil, una gráfica, un CPU de escritorio, si la pasta térmica no está con sus propiedades porque se van perdiendo con el calor, se reseca, la conductividad térmica es prácticamente nula y todo lo sufre el procesador que no da disipado. Se os va a apagar el equipo y seguramente sufráis problema de revaling. Esto lo tenéis que estar cambiando. Si el sistema de ventilación es muy reducido porque pueda ser un portátil, por ejemplo, la pasta térmica se degrada mucho más rápido y si es un sistema de refrigeración líquido os va a aguantar más tiempo esa pasta térmica porque está a menos temperatura y se va a conservar mejor. Compraros una pasta térmica algo de calidad con una viscosidad media, una conductividad algo decente y hacer su cambio. Es imprescindible. Bueno, Repromodel, si espero que en este vídeo hayáis aprendido algo para el que no sabía un poco de esto de la conductividad térmica. Ya sabéis, darnos un like si os ha ayudado en algo este vídeo y no os olvidéis de suscribiros al canal. Venga, un saludo a todos y hasta el siguiente vídeo.